¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y ahí disponen ya del once titular de ambos conjuntos Buffon en la portería ¡Gracias por ver el video! 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 A ver quién aparece para recibirla. Vaya, lo han pillado fuera de juego. Ha sido fuera de juego, eso está claro, pero la intención era buena. En una de estas, ojo, que pueden pillar la defensa descolocada. El portero la manda lejos. Y la juega al hueco. Sale de la presión. Golpea el balón. Gol, Juventus. ¡Qué velocidad para rematar! Vaya, Rolta, grosero, eh. Ahora eso sí, hay que estar ahí muy ágil y muy atento para llegar a esa pelota. Bien hecho. Anota el cuarto gol en este torneo. Consiguen abrir el marcador. Un balón de empado Y concede tiro libre Advertencia verbal Para la próxima Cuidadín Un balón largo buscando amplitud Pase atrás No hay que dar a otra Han acabado arrinconados en esa parcela del campo Y sin muchas ideas para saber salir de ella La envía al área Balón raso al hueco La desliza a través de la defensa Bien hecho Un balón templado Nueva el pase al hueco con toda la intención Y entra el balón Ahora empieza un partido nuevo Espero que sea uno más abierto Todos los jugadores han hecho un gran trabajo Con esa transición rápida y contundente Entre defensa y ataque Contragolpe perfecto Cuarto gol ya En esta competición La remontada parece un poco más posible Solo pierden por dos goles Balón templado Balón templado ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban Supera la defensa por alto ¡Pelanavi! El balón El balón vuela Y devuelve el balón al centro Estamos viendo una línea de ataque muy móvil Los delanteros no cesan de reforzar la banda Intuyo que tienes tu propia opinión al respecto Sí, es que te digo una cosa Nunca Y con esto se acaban los primeros 45 minutos de esta semifinal Se les acaba el tiempo para meterse en la eliminatoria Disponen de 45 minutos más de juego para demostrar que merecen clasificarse El encuentro está igualado en el electrónico 1-1 Victoria hace el saque inicial en esta segunda parte Busca una fisura en la línea defensiva Intenta colar ese balón La centra Se pierde el balón demasiado largo Alessandro La controla Higuaín Pasa hacia el costado Posición correcta Gol Juventus Consiguen ponerse por delante en el marcador Una jugada muy inteligente Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último paso Vala ya lleva dos goles en esta competición Vala ya lleva dos goles en esta competición Vala ya lleva dos goles en esta competición La ventaja ahora es de tres goles La pone desde lejos Gani Palón largo del portero Pienich La desquiza a través de la defensa Al final Tanto toque Ha acabado sin llegadas al área Y por supuesto sin goles Nadie paga una entrada para ver un rondo entre amiguetes Eso es saque lateral La pone dentro del área Borucci Balón templado Higuaín La mete Y bola Parecía mejor de lo que ha sido Para mí me gusta mucho el fútbol de toque rápido Es preciso Pero también ese tipo de pases directos son importantes Comienza con decisión Buena intervención del guardameta Vaya que bien reaccionado Una parada de muchísimo mérito Será el primer saque de esquina Cuadrado La juega el largo Prueba el pase al hueco con toda la intención Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo La tiene Se va solo Habría sido un gol espectacular Ha buscado un buen ángulo para armar el disparo Fíjate lo que demuestra con esto Algo que tiene este jugador Que es su instinto goleador Borucci La pone en busca de un rematador Intenta superar la defensa por bajo El peligro estaba rondando Pero ahí estaba él para cortarlo Balón raso al hueco Balón raso al hueco Tocación de disparo Y gol Gol Amplían la diferencia A dos goles Una precisión de Cirujano Hasta dos porteros Juntos habrían sudado tinta para interceptar esa pelota Perfecta medición de los tiempos Y precisión Sobre todo precisión Un disparo impecable Y consigue su segundo chicharrito Que bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Montampo retrasar esa pelota Y bala Y el árbitro concede un tiro libre El árbitro ya le ha tomado la matrícula Raro es que no se la sacara Nuevo centro Me parece a mí que tenían que haber subido más jugadores para rematar en esta jugada Incluso el balón al área Pero no encontró remate Al centro rápido pero sin problema para la defensa Intenta superar la defensa por bajo A ver como plantean la jugada Y el árbitro concede otro bote De cabeza Ese tipo de ocasiones no se pueden fallar Bueno al menos van a por el partido Eso está claro Yo me pregunto lo siguiente ¿Conseguirán de verdad ver Puerta en algún momento? ¿Lo conseguirán? Va a producirse una sustitución O al menos eso parece desde aquí Parece que tenemos un doble cambio Que tira La control a De Mayor A De Mayor decide jugar por la izquierda Tenían superioridad numérica pero al así no lo han aprovechado Y va que va por la senda del hacktrip Yo si fuera defensa no querría enfrentarme a un jugador así que me regaté con esa facilidad Prueba el pase al hueco con toda la intención Otra oportunidad Gol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!